El Centro Municipal de Personas Mayores de Tarazona tiene previsto acoger este miércoles y jueves un taller de formación gratuito, dirigido a mujeres emprendedoras y desempleadas de entre 23 y 55 años de edad. Es un proyecto de Coca-Cola organizado por Alma Natura. Gira a mujeres, ofrece formación donde encontrar inspiración y poder conocer posibilidades en relación a la alimentación y las bebidas, en un taller presencial de dos sesiones de cinco horas cada una. De nueve de la mañana a dos de la tarde es el horario para las desempleadas y de cuatro de la tarde a nueve de la noche para las empresarias. El taller Encuentra tu ruta es una iniciativa interesante para los sectores agrícola, alimentario, energético, industrial, distribución y logística, servicios, hostelería, pequeño comercio y reciclaje. El plazo de inscripción está abierto todavía, solo hay que ponerse en contacto con la organización en el teléfono 680 98 36 42. Es un taller gratuito de formación, asesoría e impulso a mujeres que quieran buscar un empleo, emprender un proyecto o buscar nuevas oportunidades de negocio.